caña de Jiggen, la Speedmaster 2018 de dos tramos Fujikak esta es 110-240 gramos perfecta para nuestras costas no pesa absolutamente nada vamos caña preciosa esta carreta en condiciones buenas anillas una caña con un buen carbono y vaya virgaría de caña de Jiggen, una funda también muy chula viene con los cacharritos para cogerla después y nada, ahí la tenéis